El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, por lo cual se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Lamentamos a través de este canal el asesinato del activista Adolfo Enríquez Vanderkam, allí en León, Guanajuato, mientras iba saliendo de una taquería donde estaba comiendo al parecer hoy por la noche y que de verdad compas detrás de ello hay muchos responsables. Primeramente mencionar que a través del periódico Correo, es que no hubo otro medio, apenas está saliendo la noticia. En una noche marcada por la tragedia Adolfo Enríquez, reconocido activista social y denunciante incansable de la violencia en León, fue asesinado a tiros a unos metros del arco de la calzada. Este trágico suceso ocurrió cuando Vanderkam, como lo hacía habitualmente, salía de cenar en un puesto de tacos ubicado en la calle Doctor Hernández Álvarez, esquina con la 5 de febrero. Él había denunciado en diferentes ocasiones haber recibido amenazas de muerte debido a las denuncias que hacían redes sociales de la tripidante inseguridad que se vive en la ciudad de León. Vamos a seguir con la información rápido. Entre las múltiples denuncias, la más recordada es el lamentable hecho que le ocurrió a Milagros Montserrat, una mujer de 40 años quien fue asesinada apuñalada y que gracias a este video pudieron reconocer a este desalmado, a este monstruo que pues obviamente está en la cárcel y que fue detenido en Guanajuato capital. Pues bueno, también denunciaba lo que pasaba en León. Se dedicaba a exponer las malas prácticas del mal gobierno, policías y autoridades que hacían pues sí, obviamente mal su trabajo, además de exponer a delincuentes y hechos delictivos que ocurrían en la ciudad zapatera. Conocido por su valentía al exponer la realidad de la inseguridad y corrupción a través de redes sociales, se destacó como un incansable luchador social. En sus publicaciones pues abordaba temas de corrupción, criticaba políticos y documentaba los actos delictivos que azotaban la ciudad. Y es que en la última amenaza fue hacia una empresa de dentista que hizo mal su trabajo y de ahí al parecer vino la amenaza, pero fíjense, los hechos ocurrieron alrededor. Perdón, esto no fue hoy, fue ayer 21 de noviembre a las 10 de la noche cuando Van der Kamp se retiraba del lugar junto con otro individuo, un atacante se acercó y pues le quitó la visa. A por una motocicleta se escapó el desarmado, ojalá y lo hayan identificado. Hasta ahí dejo la información porque el video dura poco. Lamentamos y que se haga justicia. Ojalá y salgan a las calles a exigir que esto pare. De verdad, compas.